Con los terroristas Esto es una vaina inclusiva pa' Kiss 94.9 Una vaina bacana Genesis de lo mío personal Esto es Crazy Hall & Chase Nací pa' rapia, cojan terapia En Colombia yo hago mi coromaquia Yo soy la mafia, no tengo copia Y vine a Nokia como hace manipaquia Mozart is my name, get out the way Lo noto play, me siento clean Devuelve esa vaina, talla replay En el mundo de ciego el tuerto es el rey We're in tomorrow, a mí dame mi logria Bye happy goo, más películas locas Hablando de mi gente que ni conozco Con los ojos chinos pa' pégame en Tokio Se puso celoso tu novio Con el tipo funny que se busca money Ustedes todos, dejen su odio Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley 94.9 Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley La emisora que te mueve Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley 94.9 Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley La emisora que te mueve Crazy 94.9 Crazy La emisora que te mueve Crazy 94.9 Crazy La que te mueve Una vez conocí una americana Y la voté porque nada más hablaba inglés Y en Nueva York conocí una haitiana Y no era inglés Hablaba beat inglés Pero le gusté porque era altita Me vi en una revita Le pongo una entrevista Y ahí me dio window vista La madre de Coco La belleza es mía Y lo helado es Jace Bond El vincere puesto ocupado Y recuerda a la novia en el avión Que hay que de claro Esto no es un tema Ahorita se ponen a hablar con su tema Todo lo que yo suelto La gente le llega Esto es un free Que de nada se pega Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley 94.9 Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley La emisora que te mueve Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley 94.9 Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley Kiss aquí es la ley La emisora que te mueve Crazy 94.9 Crazy Kiss La emisora que te mueve Crazy 94.9 Crazy Kiss La que te mueve Crazy Halenshake Crazy Crazy Halenshake Manga el dial Implanta la ley 94.9 Kiss Ya tu sabes que lo que es Moza la para de tela Oye ahora Da 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 da